Una nueva renuncia, desbandada y desfonde acaba de ocurrir en el PRI de Alito Moreno. Sí, el PRI del estado de Veracruz se suma a las estadísticas de desbandadas ocurridas en Hidalgo y Sinaloa. Recordemos que en el estado de Hidalgo se dio la desbandada cinco días después de que el exgobernador Omar Fallad renunció a su militancia en el PRI, dándose de baja el dirigente estatal, ocho diputados locales, dieciocho secretarios y coordinadores, argumentando que se van del PRI por falta de espacio. El hueso por delante, ya saben, así como también por no estar de acuerdo del rumbo que está tomando el partido. Por otro lado, en Sinaloa renunciaron los ocho diputados locales a la bancada del PRI, dejándolos por primera vez en su historia sin bancada. Acto seguido, a esos diputados desertores se le vio en un evento de Claudia Sheinbaum en donde dijeron que se iban a sumar al proyecto de la Cuarta Transformación y de la Doctora. Ahora bien, ¿pero cuál fue el motivo de esta desbandada en Veracruz? se preguntarán ustedes. Pues el motivo es simple y el mismo de las dos veces anteriores, por no estar de acuerdo con el liderazgo, acciones, alianzas e imposiciones de Alito Moreno. Y a todo esto se le debe sumar la injerencia de los expridistas del bloque de Osorio Chong, Peruvir Ávila, Murán, Rubalcaba, etc. Todos ellos que han conformado la alianza progresista. Y aunque pareciera muy obvio el por qué se dio esta desbandada en Veracruz, la verdad es bastante rara y tengo que reconocerlo. Fíjense, Alito Moreno había logrado imponer al diputado priista José Yunes para competir por la gubernatura de Veracruz, quitando del camino al senador panista Julen Rementería. Y aunque después salió a declarar que con orgullo declinaba y va a apoyar con todo su talento a Pepe Yunes, enfatizó que es un político honesto e íntegro. Ojo con esto último, porque sí, hablamos del mismo Pepe Yunes que ha ganado absolutamente todo en la política gracias y en complicidad con el ex gobernador y prófugo de la justicia, el expridista Javier Duarte. Hasta que fue capturado en Guatemala y extraditado a México en junio del 2017.